Empezamos el día con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Mientras que en Bolívar, Atlántico, Magdalena y Córdoba se esperan lluvias ligeras, en el resto de la región Caribe se advierte tiempo seco. Lluvias intermitentes y de variada intensidad se podrán observar en el suroccidente del archipiélago de San Andrés y Providencia durante la jornada. El cielo semi-nublado reinará en el Pacífico, lo que podría provocar lluvias en algunos sectores de Chocó y Nariño. Algunas precipitaciones fuertes se prevén en Huila y Cauca. Por lo demás, la región andina estará bajo la influencia del tiempo seco. Todo parece indicar que las lluvias dominarán la urinoquía durante la mañana. Las más importantes se prevén en Meta. En esta ocasión, las lluvias más significativas de la Amazonía se calculan en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Finalmente, en la capital del país se anuncian lloviznas generales a lo largo de la ciudad. Las más importantes en el centro y sur. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes súbitas en el Alto Atrato y en el río Nare. Mucha atención a los niveles altos registrados en el río Mocoa y sus afluentes. Por probabilidad de incendios se presenta alerta roja en Magdalena. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Putumayo y Caquetá. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.